hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo divoneos y en esta ocasión les traigo una aplicación de uñas para esta navidad en tonos rojo espejo rojo con efecto espejo y pues como siempre les muestro lo que son cuatro uñas pero en esta ocasión solamente les voy a mostrar esta sola uña puesto que todas son del mismo tono y pues el mismo largo como lo pueden ver lo pueden ver aquí bueno vamos a empezar aplicando una perla en el área de peralte este tono de este color negro este color negro es de fantasíneos es un color muy cremoso por eso es al momento de comprarlo y utilizarlo bueno antes de utilizarlo les recomiendo mucho que lo mezclen con un poco de acrílico cristalino para que puedan manejarlo mejor para que lo puedan manejar sin problemas ya que en este caso como pudieron ver no lo vea yo esté mezclado y pues queda un poquito más cremoso entonces se batalla un poquito más un poco más para la aplicación pero si ustedes lo hacen y si ustedes lo agarran y lo mezclan con poco de lílico cristalino la maneja manejabilidad de este acrílico va a ser muy 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 buena bueno aquí aquí estamos poniendo otra perla un poquito más grande necesita media uña natural y ésta la vamos a difuminar ligeramente hacia punta llevándola también ligeramente hacia los laterales para cubrir cualquier tipo cualquier ladito de las uñas naturales que no nos quede ninguna descubierta que nos quede todo el color parejo y después vamos a estar aplicando lo que es otra perla en el área de cutícula esta perlita es un poquito más aguada o si pues más aguadita más líquida pero yo me ayudo volteando el dedo 45 para que el acrílico me corra hacia cutícula hacia área de punta perdón y no hacia área de cutícula aquí solamente limpio los excesos que me pudiera haber pasado o tocado piel recuerden que ustedes deben de limpiarlo porque si no pues van a tener desprendimiento prematuro ya una vez de haber hecho la aplicación mexicanos vamos a empezar a encapsular cuando van a encapsular un acrílico oscuro y en este caso el tono negro hay que humedecer la base para que no nos queden esas burbujas o esos blanquitos este molestos que nos llegan a quedar en las uñas acrílicas si no humedecemos las bases oscuras y pues la aplicación no se va a ver bonita aquí estamos aplicando otra perla en el área de cutícula y esta la estamos difuminando ligeramente hacia punta para así finalizar lo que es el encapsulado ya que estas uñas son unas uñas muy cortas son del número 3 están súper 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 cortitas y ah miren aquí también apliqué otra perla en el área de punta perdón como les decía estas uñas son súper cortas son unas uñas de salón súper súper cortitas como esto ya me lo habían estado pidiendo en varias ocasiones pues les quise pasar a mostrar estas pero con un toque navideño pues para estas temporadas ya una vez que hayamos encapsulado y se hayan secado lo que son las un el acrílico vamos a empezar a limar vamos a empezar a limando faldones como lo pueden estar viendo aquí y en esta ocasión para hacer la aplicación del acrílico estuvimos utilizando un pincel número 8 que no tiene marca es el que usualmente uso estamos utilizando esta lima 100 150 para estar limando superficie quitar faldones y limar laterales y este otras más adelante van a estar viendo lo que es el efecto espejo pero en tono rojo la verdad está súper 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 bonito más adelante entonces se los voy a estar mostrando lo van a estar viendo para que ustedes pues tengan el dato la verdad no sé dónde lo puedan conseguir yo esos materiales lo consigo en lo en las tiendas locales aquí donde vivo y bueno aquí ya solamente estamos puliendo recuerden chicas hay que pulir las uñas muy bien porque si no al momento de hacer el efecto los efectos se les van a notar las rayaduras vi el otra vez chicas un vídeo la verdad no pulieron y como se dice aplicaron un efecto espejo en tono no me acuerdo en qué tono pero era espejo y la verdad chicas no se veía bien no lucía bien porque se veían rayadas o sea se veían feas y pues no puedo decir de quién son esas uñas chicas pero pues ahí les doy el tip hay que pulir para que sus aplicaciones y su aplicación de los efectos se vea mucho más limpia y más bonita aquí solamente con alcohol estamos rociando en las uñas como pudieron ver para limpiar un poquito más y retirar cualquier residuo de polvo y así no contaminar lo que es mi gel para la aplicación de este efecto vamos a estar aplicando lo que es el gel de rs neos ese que están viendo aquí es un sub of o es un gel polish para el color un top gel como le quieran llamar ustedes no es finish gel porque el finish gel solamente se utiliza para el acrílico no para los esmaltes ni para los espejos pero para los espejos este gel está súper súper bueno y bueno aquí lo vamos a estar aplicando en todas las uñas desde el dedo meñique hasta el dedo pulgar perdón hasta el dedo índice porque el pulgar pues no se los mostré lo vamos a estar aplicando una capa muy uniforme desde área de cutícula hacia área de punta sellando bien todos los laterales y los faldones y sellando puntas chicas para que nuestro efecto nos quede muy 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 bien el efecto lo vamos a estar aplicando en todas las uñas porque lo que la idea es de que ustedes vieran un diseño un poquito navideño y que vieran en el efecto cómo es que se ve pues en todas las uñas vamos a estar aplicándolo el gel como les digo desde área cutícula sellando muy bien en esa parte sellando laterales faldones y punta pues para que nos quede muy 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 bonito yo esperando que les guste este diseño chicas estos efectos que les voy a estar mostrando aquí a continuación que le den un like un súper 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 mega like a este vídeo si les ha gustado el diseño si les gustó la aplicación si les gustó el tono o la decoración y que me dejen en la cajita de comentarios que les pareció que me hagan sus peticiones yo poco a poco las voy subiendo chicas esta petición esta es una petición también de muchas de ustedes un diseño en corto con pues sí para navidad y pues yo se los traje aquí a compartir también las invito a que se suscriban a este canal y le den un clic a la campanita de notificaciones como pudieron ver ahí les mostré el efecto pasó un poquito más rapidito pero miren cómo es que queda aquí yo siempre los efectos chicas y yo siempre se los he mencionado a ustedes y también se los he recomendado yo aplico el efecto con una esponjita de las que traen los tarritos de medicina para que la medicina o para la que las pastillas no se contaminen esa esponjita que traen ellos esos tarritos es súper 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 buena al momento de aplicar los efectos vean este efecto como es que se como es que se aplica muy bien a palmaditas pero después lo barro y queda súper súper pegado no se cae para nada solamente hay que sellarlo después de aplicarlo hay que sacudir muy bien lo que son los residuos del efecto y después aplicamos el mismo gel para sellar lo que es nuestra aplicación ustedes más o menos aquí adelantito lo van a estar viendo así es como queda el efecto sin aplicarle todavía el top gel y aquí vamos a aplicar el top gel vean cómo es que va a quedar vamos a dar una aplicación sellando todo lo que es la uña desde área de faldones área de cutícula faldones punta para que nuestro efecto que es súper súper bien y que no se les va a caer a las clientas o a ustedes mismos para que tengan una durabilidad bastante larga o lo que les dure el set y bueno ya una vez de haber aplicado lo que es el top gel para sellar lo que es el acrílico el efecto vamos a pasar a decorar estas uñas van a ser unas decoraciones muy básicas pero con colores navideños como les dije anteriormente y pues también les quiero agradecer por tanto suscriptor tantas suscripciones que están que se están uniendo a este canal por toda aquella gente que me apoya desde hace mucho desde mis comienzos ustedes van viendo poco a poco lo que es el avance que he llevado en estos en estos años aquí en el youtube recuerden que yo aprendí aquí en el youtube yo no aprendí en una escuela yo después me fui a un curso para pues para pulirme un poquito más y para obtener mi diploma de un de técnico en uñas pero este si ustedes saben las que me siguen desde hace tiempo este saben que yo empecé aquí en youtube aprendí aquí viendo vídeos de chicas de colegas aquí en el youtube y pues esas esa pues esos fueron mis comienzos después les estaré platicando lo que es como es como es que yo comencé aquí haciendo un vídeo o un diseño y luego yo comentándoles como fue lo que es pues mis comienzos en el youtube para todas aquellas personitas que quieren abrir su canal que quieren este hacer vídeos y no se animan anímense chicas esto agárrenlo como como un hobby no lo agarran como un negocio al principio pues es difícil ya después poco a poco pues ahí se va obteniendo un poquito más el resultado y si llegan a tener la oportunidad de monetizar por qué no tener un dinerito extra en sus hogares y bueno ya de tanto platicar pues este es el resultado final chicas esperando que les haya gustado recuerden compartir estos vídeos para que más gente se acerque a este canal darle un súper me gusta si les ha gustado este diseño y pues este que les puedo decir suscríbanse comenten debajo de los comentarios y compartan lo que con eso me ayudarían bastante como les dije anteriormente y también pues no se les olvide recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Dibonaos y nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valdez 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 Chayito Valdez